bienvenida a mi queridas arañitas hoy tenemos esta maravillosa sorpresa para ti una hermosa pulsera de lazos de balines sólo aquí en aprende y emprende con fabi para los materiales vamos a utilizar hilo coreano de un metro diez centímetros para una muñeca tamaño estándar también vamos a utilizar unas cuentas de 6 milímetros y balines número 4 y por supuesto no puede faltar nuestras herramientas de trabajo con estos pocos materiales comenzaremos el paso a paso así que quédate hasta el final aquí tenemos el hilo de un metro diez si tu muñeca es más gruesa te recomiendo utilizar un poco más de hilo como un metro 30 acá vamos a quemar las puntitas de los hilos de cada extremo miren que la he doblado a la mitad para quemar las puntitas y colocarlas muy finitas estilo aguja quemamos bastante hasta que la puntita esté aguadita y con la parte metálica del encendedor hagamos poco a poco luego cuando tengamos este resultado cortamos la puntita que son la parte más gruesa la parte del pegue y nos quedamos con la parte más finita con mucho cuidado no queremos que te quemes ahora voy a colocar como decoración un hermoso balín y los dos hilos entrarán por el mismo agujerito sólo lo podemos lograr con las puntitas muy finitas ahora vamos a realizar un nudo simple y sencillo el cual llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas así aprovecharemos el largo de nuestro hilo apretamos fuerte fuerte el balín que colocamos y da bien pegadito a este nudo que estamos haciendo y luego el hilo que nos sobra debemos cortar y sellar esto lo hacemos para que el nudo que acabamos de hacer no se vaya a desarmar así que es muy importante que cortes y selles además quedará un trabajo impecable utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor para hacer este este proceso así no te quedará negro sino de forma impecable utilizamos los dos hilos para hacer un segundo nudo simple y sencillo de nudo a 6 centímetros de espacio para el cierre final este hilo será el hilo central así que debemos tensarlo muy bien como puedes observar lo he doblado a la mitad así que buscaré la mitad exacta y la cortaré para tener dos hebras así las puntitas de estas hebras también debemos quemarlas y colocarlas muy finitas estilo aguja para que a la hora de comenzar a colocar los avalorios sea mucho más fácil y rápido tu trabajo así que es muy importante hacer este procedimiento cortamos la parte del pegue o la puntita que es más gruesa y nos quedamos con la parte más finita listo ahora vamos a comenzar utilizando un balín si pasaré el hilo por el balín de derecha a izquierda y el de la izquierda de izquierda a derecha si por el mismo agujerito de nuestro balín de esta forma pasarán los dos hilos por el mismo agujerito pero de forma contraria cuando tengamos los hilos de lado y lado podemos jalarlo así y llevar el balín hacia arriba y quedará en todo el medio así que quede derechito ahora vamos a colocar una de las cuentas yo voy a utilizar esta de color morado pero ojo tú puedes utilizar la que tengas disponible y de los colores y combinaciones que te llame la atención colocaré una de estas cuentas en cada hilo bien pegadito al balín hacemos el mismo procedimiento pasaré un balín de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que quede en todo el centro esto lo podemos lograr porque las puntitas están súper finitas de estilo aguja así que puede pasar los dos hilos por el mismo agujerito pero recuerdan que deben pasar de forma contraria para que cuando haremos los hilos de lado y lado el balín quede en todo el medio de las cuentas que acabamos de colocar en toda la mitad así listo ahora vamos a repetir el proceso colocamos una cuenta de lado y lado y un balín pasando de derecha a izquierda de izquierda a derecha listo ya tenemos nuestro primer lazo de cuentas vamos a hacerlo ahora con los balines vamos a colocar en cada lado dos balines miren dos balines en el hilo del lado derecho y dos balines en el hilo del lado izquierdo cerramos este ojal con tres balines pero pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha miren tuve que pasar los hilos por cada uno de estos de estos tres balines volvemos y colocamos dos balines en el lado izquierdo y dos balines en el lado derecho ahora sí cerraremos con un solo balín también pasando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha ya tenemos nuestro lazo de balines ves lo fácil que es vamos a repetir ahora el lazo pero de cuentas de color morado ya colocamos una de lado y lado en el centro colocamos un balín y cerramos con una cuenta de lado y lado miren ya tenemos el lazo de cuentas y así lo vamos a repetir hasta tener el largo que buscamos yo lo voy a hacer de 16 centímetros de largo pero ustedes pueden repetir este patrón hasta tener el largo que más le guste ya sea 18 o 20 centímetros miren lo fácil que es realizar los lazo de balines y de cuentas de color morado puedes sustituir estos materiales con los que tengas disponible sé que te quedará hermoso como comenzamos con un balín central terminamos de igual forma y así es el resultado de nuestro trabajo verdad que quedó precioso me encanta acá vamos a realizar un nudito simple y sencillo bien pegadito al último balín bien apretadito para que ninguno de los abalorios se mueva de su lugar el segundo nudo no olvides dejar la separación de 6 centímetros y decorar con un balín así quedó preciosa en realidad a mí me encantó el resultado pero me gustaría saber tu opinión si te ha gustado no olvides regalarme un me gusta será de gran ayuda así que antes de irte no olvides una manita arriba también puedes participar en nuestro curso gratis si escuchaste bien curso totalmente gratuitos donde realizamos clases todos los días así que aprovecha y escríbeme a nuestro whatsapp acá cruzamos los hilos porque voy a realizar el cierre y con esta hebra de 20 centímetros doblaremos la puntita y el bucle lo colocamos encima de los hilos de la pulsera ahora tomaré el hilo más largo y empezaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto lo importante es que quede bien apretadita y que cada una de las vueltas quede una al lado de la otra para que se forme un rollito cuando termines el hilo pasará por el bucle de abajo hacia arriba y alamos el hilo más corto que está en el lado derecho para cerrar el bucle apretamos fuerte fuerte cada uno de los hilos que nos sobran porque queremos que quede firme nuestro nudo de cierre acá cortamos los hilos que nos sobran y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que no se vaya a desarmar ojo debes tener cuidado a la hora de sellar el sello debes ubicarlo encima del propio nudo lejos de los hilos de la pulsera así de esta forma estos hilos deslizarán suavemente dentro de este nudo ¿ves? desliza perfectamente si haces los pasos que te estoy indicando tendrás un hermoso resultado si tienes preguntas o dudas recuerda que puedes escribirme a nuestro whatsapp y así participar en nuestro curso gratis si te ha gustado no olvides regalar un like, un me gusta y también puedes suscribirte a nuestro canal ¿sí? aquí en el botón rojo